¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy amigos y amigas, como bien estáis viendo en pantalla Acabo de completar un desafío que te dan una skin para las famas de Twitch de Predator Que todavía quedan dos días, así que si lo queréis completar, aquí lo tenéis En la pestaña de desafíos de R6 La verdad que me ha gustado tanto el camuflaje que digo Tío, quiero hacerle un gameplay, quiero jugar con este arma, quiero jugar con esta skin Y ver cómo es dentro del juego Y como digo, yo le voy a dar a obtener Quedan todavía dos días, así que no os preocupéis Queda tiempo de sobre y solamente tenéis que matar a 15 jugadores en multijugas Así que directamente vamos para adentro amigos y amigas Y vamos a jugar una partida bastante, bastante guapa Con esta skin de Predator para las famas de Twitch ¡Vamos allá! Vale gente, pues ya estaríamos por aquí En este caso en el mapa de avión Modo de bombas en una partida rápida para probar Esta skin que tengo que decir que ya la he visto en partida Y la verdad que está muy, pero que muy guapa Y como bien he comentado en la introducción del vídeo Vuelven los desafíos al canal La verdad que he llevado muchos meses en hacer un vídeo parecido a este Y es porque realmente Ubisoft Yo creo, R6 en general Yo creo que realmente el tema de los desafíos ahora Los está volviendo a hacer a como eran antes como tal Porque realmente antes estaban muy bien Porque incentivaban a la gente a jugar Con el tema de los cumpleaños de cada operador Si jugabas X partidas con el personaje Te daban su amuleto, que la verdad que estaba guapo Desafíos del estilo, ¿no? Entonces últimamente, la verdad que estas últimas semanas Desde que ha salido el evento este con timing La verdad que está bastante, bastante bien Como lo están haciendo Porque están poniendo en los desafíos semanales, diarios Pues skins de este estilo Bundles, que la verdad que están muy, pero que muy guapos Y la verdad que, bueno, no sé Me han entrado ganas de volver a hacer un vídeo del estilo, gente Así que nada, si lo apoyáis, pues seguiré haciendo vídeos de este rollo, gente La verdad que el tron no ha conseguido llegar Así que vamos a tener cuidado Porque, bueno, estamos jodidos, ¿no? En avión ya sabemos qué pasa en esa puerta De hecho voy a ir con las, va Me he hecho un poco de cacota, gente No voy a mentir Es que yo bastante tiempo intentando grabar un gameplay con la skin Bastante, bastante guapo Y de verdad que no me está saliendo absolutamente nada Como se nota, que llevo tiempo sin jugar a R6, de verdad No tiene ningún tipo de sentido ¿Vale? Ok Vamos a posear ¿Vale? Ok Voy a hacer romper la cámara Bueno ¿Vale? Ok Me podría meter side Vale, hay un pago atrás Vale Me saldrá puntando Vale, voy a posearlo Último está afuera, diría Ok Vale, pues plantamos ¿No? Eh, yo con plazo Último está afuera Voy a aguantarlo Estarán por Sí, estará por arriba Porque en principal no está, ¿verdad? Tipo... En la habitación ahí se ha encerrado, ¿no? Diría que no Pueden plantar, gente No sé por qué no plantan, tú Vale, lo tengo aquí al pago Voy a esperar de aquí, tú Voy a esperar de aquí, gente A ver si el pago quiere plantar Vale Vale No, pues no quiere plantar, gente Se lo va a cargar el katkan, tú A ver, si es inteligente el katkan Se sube por la trampilla y no se la lía, eh Ya, lo tengo aquí Lo tengo aquí, creo ¿O no? Me mirará el pago Me voy a poner aquí Eh, lo tengo a mi izquierda Lo voy a hacer ahí, lo voy a matar No me la quería jugar, gente Lo siento, de verdad Es que, en serio Ya es mucho tiempo intentando que me salga este gameplay Estoy teniendo la mala suerte del día Que, por cierto Os quiero pedir disculpas, ¿vale? Hoy ha sido el típico día De que, de verdad No me apetecía salir de la cama En serio No lo sé Cualquier día Lo tiene cualquier persona Este día lo tiene cualquier persona No sé hablar No sé qué me está pasando hoy De verdad que hoy Se están juntando Un cúmulo de cosas Que no tiene Ningún tipo de sentido Y os quería pedir disculpas Por no publicar Los tres vídeos diarios Que publico siempre Y aparte Los dos Que habéis tenido el día de hoy Publicarlos Eh, a diferente hora De la cual suelo publicar los vídeos ¿Vale? Os quiero pedir disculpas Igualmente Ya mañana tendréis Los vídeos A la hora de siempre E intentaré Hacer próximamente Directo Llevo ya unos días Sin hacer directo Porque no me motiva Jugar a R6 Para entretener Eh, a la gente Y demás Y para pasar un buen rato Tres, cuatro, cinco horas Así que por eso Llevo un tiempo Sin hacer directo Venimos De una semana Dos semanas Incluso tres semanas Muy intensivas De R6 Con el tema este De la nueva temporada Crystal Guard Y demás Y pues simplemente No me apetece jugar Estos días A R6 Estoy jugando Bastante, bastante Poco Así que simplemente eso Gente, os quería pedir disculpas Y la verdad que bueno Si apoyáis mucho Estos vídeos Como bien he comentado antes Haré más vídeos del estilo Porque la verdad que bueno Subisoft sigue haciendo las cosas bien Eh, con el tema este De los desafíos Se incentiva a la gente A jugar Para conseguir una skin guapa O lo que sea Yo por mi lo hago sin problema Porque la verdad que Este camuflaje Está muy pero que muy guapo Así que chavales Vamos a ver que podemos hacer Segunda ronda en este caso En ataque En el mapa de avión Eh, yo a tiempo Se jugar en el mapa de avión Sinceramente Y la verdad que bueno Aquí estamos, ¿no? La puerta está cerrada De puta madre, gente Pues voy a entrar de una Ojo porque esta creo que la van a abrir Vale, quiero ver una cosa Esta está cerrada al completo Vale, pues hay que tener ojo Con la puerta de aquí Porque hay una persona aquí, ¿vale? O sea Hay una persona ahí Así que hay que tener ojo Con ese pavo de ahí Vale, yo voy a dronear Y voy a... Hostia, ¿por qué meto? ¿Por qué tiro otro drone? No entiendo Vale, yo voy a dronear Y voy a intentar Eh... Vale, tengo ese pavo ahí Lo voy a pingar Muy a la derecha Vale Hay que tener ojo Porque os podéis tirar un C4 Y estamos jodidos, ¿eh? Sí, ahí Ven o no Me la pegó Las barricadas esas, tío De verdad Es que no le podía dar Por las barricadas esas Eh... Dios, está súper mal, bro Siempre me pasa eso También cuando quiero hacer vertical Me pasa más de lo mismo, tío En serio Son un horrores Esas barras, tío De hierro Que de verdad No traspasan las balas Y no hacen absolutamente nada Es que se las come Todo Eh... Todas las balas Se las comen Las barras esas de hierro, tío Para hacer vertical Es lo mismo Pero bueno, gente Es lo que hay, la verdad Vamos a ver si se las hace el Glaz Y yo lo siento mucho Pero ya esta partida Aunque no me haga un EIS O aunque no me haga una ronda impresionante Quiero subir ya esta partida Porque ya llevo mucho rato grabando Y lo siento Pero hasta aquí ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo De verdad Y encima Voy a publicar el vídeo tarde Lo siento Quiero decir Ya no puedo hacer más ¿Sabes? Entonces, bueno A ver si este Glaz Hace algo Toma, hostia, amigo Venga, por espabilidad Y por piquear Pero bueno La verdad que le has fallado La kill más fácil Le has fallado Pero bueno No pasa absolutamente nada Vamos a ir ahora Directamente con la defensa, gente Y vamos a ver ¿Qué tal? Lechudo, vamos allá Vale, gente Pues vamos allá Vamos a ver ¿Qué tal sale esta ronda? Mira, me acabo de detectar Sinceramente me iba a quedar En principal Pero digo Como se va a quedar Todo el mundo ahí Tipo Me voy a ir Para el otro Para el otro lado Literalmente Hay que tener cuidado Porque pueden tener un Glaz Como viene dicho Y me puede joder bastante Ese pago como me vea Vamos a mirar un poquito De cámaras A ver si Si podemos hacer algo Aunque claro Cámaras Ahora me estoy dando cuenta En mapa de avión Fuera no hay Así que La verdad que estamos Un poquito jodidos Vale, pues Lo que podemos hacer, gente Es que tengo miedo Con el Glaz, gente Es que verdad Míralo Es que míralo Míralo, gente Lo voy a matar Lo voy a matar No me está mirando Lo voy a matar, ¿eh? Lo voy a matar, gente Literalmente Bro 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 Vale Ya sabemos Donde hay uno Vas a rotar Le fallé un montón Tío Le he fallado Lo infallable, amigos Vale Está justo encima mío El pavo Vas a rotar Por aquí abajo No hay nadie ¿Vana? Ok Un pavo aquí Malo Lo tengo a mi izquierda Le dejamos que pase, gente Sí Le voy a dejar que pase Si le he como a jugar agresivo Yo le he jugado agresivo Malo No me quiere jugar agresivo Grandego No Está detrás de la nevera Que no lo veo, tío Detrás de la nevera Que no lo veo, tío De verdad Es que en serio Lo que no me pase hoy No me pasa nunca, bro Literalmente Tío Que si fallo Que si tengo mal timing Que si no sé qué De verdad Impresionante, tío No tiene ningún tipo de sentido Espérate que no se la haga todavía Que de verdad Con la suerte que estoy teniendo hoy Gente Se la hace Es que literalmente Se hace el 1 para 3 Y yo Me como una polla Vamos en el vídeo, tío De verdad Es que no tiene ningún tipo de sentido, bro Va Amigo, va Piquea 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 No tienes nada que hacer Piquea Está literalmente a un tiro Literalmente está a un tiro Gente Madre de Dios Espérate que no se cargue a Laruni El pavo este Venga, va Piquea Cero Piquea Estás muerto, bro No te intentes hacer la ronda No tienes nada que hacer Gracias, amigo Eres buena persona Eres una persona de bien Te lo agradezco Muchas gracias Pasamos directamente con la ronda Vamos allá Venga Vamos allá, gente Esta ronda nos la marcamos Con un buen Spampeak Con un bonito Spampeak Y toda la mala suerte Que estoy teniendo hoy al grabar Nos la vamos a quitar Para este gran vídeo Yo sé Que R6 Que Ubisoft De verdad Quiere verme hacer algo bien En este vídeo Vamos, por favor Vamos, carajo 3, 2, 1 Ah, vale Por aquí nos sale Perfecto, amigo Vamos Perfecto Vamos a chapar por aquí Y nos va a parar arriba, gente Vamos a ver si podemos Buscar algo Lo que sea Vale Perfecto Que me da un miedo El glass, gente Vale Viene por aquí Viene por aquí Vale De verdad No sé Me ha mirado mal hoy Me ha mirado mal hoy Te lo juro No sé Me tendría que haber quedado en la cama No me tendría que haber despertado el día de hoy Esto Esto es un sueño Literalmente es un maldito sueño No me creo que a esa persona No le haya dado en la cabeza No me lo creo No me lo creo Tengo a Defuser, amigo No me lo creo Sinceramente No me lo creo Yo La verdad No me lo creo Te lo digo de corazón Y te lo digo con el mayor respeto que he escuchado en mi vida No me lo creo, sinceramente De verdad No tiene sentido Mi vida Es otro planeta Vale Me van a subir por aquí, lo sé Van a ser tan estúpidos de que no Tenéis el Defuser atrás, amigos Pues no No Vale Se prefiere quedar en un agujero Toda la partida No Totalmente irreversible Aquí cada persona juega como quiere Y cada persona se divierte como quiera Que sí, Pablo Pues no ¡Pues no! ¡No! No me lo explico, gente Por favor, que los Girish ganen esta ronda Por favor Por favor De verdad No The Fisheries Unite Eh, de verdad No me lo explico Es que, en serio Que alguien venga aquí Y me diga Y me pegue una hostia Y me despierta en este día Es que no tiene sentido Lo siento De verdad No puedo Hoy Es un día En el que yo Me debería haber quedado en la cama En la cama Quieto Sentado Y sin hacer absolutamente nada De verdad Es que no Que hay días y días, tío Pero, bro ¿Por qué le piqué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Que esto Lo va para el 3-3, gente Madre Para el 2-2, perdona Madre de Dios Pues nada, gente 2-2 Yo me como una polla Y yo me voy Y me hago 3 pajas Perfecto Pues nada Pues vamos con la última ronda ¡Esto! Es impresionante, chavales Venga, perfecto Esto claramente, gente Es una indicación De que de verdad Ubisoft quiere que me haga Una buena ronda En este caso con la Twitch Yo confío de que sí Y ojo porque Vamos a ser masocas Y vamos a ver Y vamos a ir por una zona Donde el Pau creo que está haciendo Spampeak Vale, parece que no Ok, perfecto Me encanta Ok, vale Simplemente la he dejado abierta O lo que sea, ¿no? Vale, perfecto Pues voy a dronear Y me voy a meter Como un maldito loco Y como un maldito enfermo Enfermo que es lo que soy Vale, estaba aquí esperando ¿No? Perfecto Ah, bueno Vale No, está todo perfecto Vale No A ver Ella me mete dos cartuchos Bueno Desde Cancún Y mi compañero Pues me remata Ese es mi día Ese es mi día Esa es Mi explicación De lo que ha sido La grabación Del día de hoy Amigos y amigas Ser youtuber o streamer No es fácil Y menos Cuando te pasan estas cosas Y no lo vais a saber Hasta que no lo probéis Así que sí Viva España Viva Latinoamérica Y Bueno Es lo que hay Es lo que tiene Gente Así que ya está Al final Es lo que hay Más como yo soy Que yo soy así De perfeccionista El que quiero que sea Una partida impresionante Que quiero que sea Una partida frenética Entretenida Pero ya llega un punto En que es imposible Pero la culpa es mía Lógicamente la culpa es mía Por quedarme en la cama Como una auténtica Basura de persona Que es lo que soy Entonces Es lo que Vale Así que nada gente Espero que os haya gustado Este vídeo Dejar un like Una subreción Es totalmente free Y nos vemos El próximo Es que de verdad Quiero Quiero que llegue la partida Al fin Ya simplemente Por el respeto Hacia vosotros Pero es que yo ahora mismo Metería una TF4 Me iría Y me volvería a acostar Y bueno A pensar de que Este día Nunca ha pasado Así que Si chavales Espero que hayáis pasado Vosotros un gran día Yo la verdad Que no tanto Así que bueno Es lo que Eh Amigo Wow Impresionante La verdad Muy pero que muy Impresionante Bueno es que cada persona Juega como quiere Si si La verdad que si La verdad La verdad que si Cada persona juega Como a él le apetece Eh Nada gente Que eso Lo que un placer Como siempre La verdad Hoy no ha sido el día Hoy no ha sido el momento Así que es lo que hay Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Bro Pero que haces Es que no entiendo Que haces Es que no entiendo Que haces Lo siento mucho Amigos Nos vemos En el próximo vídeo Y nos vemos Gracias.